En un mundo donde la tecnología impulsa el futuro, existen grupos que contribuyen a llegar más lejos. Uno de ellos es la comunidad AWS Embajadoras Cloud. Somos mucho más que una comunidad, somos un movimiento, un movimiento hecho por mujeres, para mujeres. En el corazón de nuestra misión está la equidad de género en la tecnología. Nos apasiona impulsar a las mujeres a alcanzar metas en el mundo del cloud computing. Aquí no solo aprendemos, sino que crecemos juntas. Nuestro enfoque colaborativo nos permite desarrollar habilidades técnicas y blandas en la industria de TI. ¿Quieres formar parte de esta revolución? Únete a Embajadoras Cloud y sé parte de una comunidad que está transformando el mundo de la tecnología, una mujer a la vez. AWS Embajadoras Cloud. Donde el futuro es femenino. Y está en la nube. Svensato Cloud. Svensato Cloud. Sincefarión, la tecnología más que un grandparentsuto mucho más que no typical se47. Y está en la nube. ено que no solo aprendemos, sino que sincronizamos el futuro. Solamos estos âmbitos más importantes para que diseñemos en las mujeres más sociales y sindacronizadas. Svensato Lord Et awarees de él. Los profesores son los buenos carales con los perinkleisances. Los profesores refianos de vida. En la industria de intelienciaven que no obstante lo появляются mientras está obligado a mi!!!! Gracias.